Hola, yo soy María Fernanda de la Primer Postre y en este video les voy a enseñar a hacer una torta de red velvet con crema de chocolate y queso usando los productos colanta. Entonces veamos cómo se hace. Empezamos cremando nuestra mantequilla colanta que debe estar a temperatura ambiente para que la incorporación de aire sea mejor junto con el azúcar. Y en este paso le agregamos también una tapita de esencia de vainilla. Mezclamos por aproximadamente 5 minutos hasta que veamos que tiene un color blanquecino y la consistencia es mucho más aireada. Así se ve nuestra mantequilla cremada, ahora vamos a pasar a incorporar los huevos de uno en uno para evitar que nuestra mezcla se corte y que cada huevo pueda emulsionar de manera correcta. Cuando tengamos todos los huevos mezclados es hora de incorporar nuestros ingredientes secos. Tenemos la harina y el coco de polvo junto con el polvo para hornear. Muy importante que tamicemos nuestros ingredientes secos para evitar grumos en nuestra preparación. Y estos grumos que nos quedan acá no los desechamos, simplemente pasamos nuestra mano y destruimos todos esos grumos. Y vamos a integrar nuestros ingredientes secos, lo hacemos a velocidad baja y no por mucho tiempo para evitar desarrollar el gluten de la harina y que la torta nos quede apelmazada. Y antes de terminar de mezclar agregamos los ingredientes líquidos, en este caso estoy utilizando leche colanta entera. Y por último para que nuestra torta ya tome apariencia de red velvet vamos a agregarle colorante, puede ser en gel o también puede ser colorante en polvo, el que ustedes prefieran. No les recomiendo líquido porque no pigmenta tanto y van a necesitar mucha cantidad de colorante para lograr el tono deseado. ¿Cuánta cantidad van a utilizar? La necesaria para que les dé el tono de color rojo que ustedes quieran pero sin exagerar. Verificamos con la espátula que todo quede bien mezclado y así tendríamos nuestra mezcla de red velvet lista para llevar a hornear. Ponemos la mezcla en un molde previamente engrasado, puede ser con mantequilla y harina o papel parafinado en el fondo de nuestro molde. Acá voy a hornear en un molde de un cuarto de libra y en mi horno se va a demorar aproximadamente una hora y veinte. Muy importante no pasarse nunca de la capacidad del molde de unos tres cuartos porque si no la mezcla se desbordaría. Para hacer la cubierta de nuestra torta haremos una crema de chocolate y queso, para eso vamos a necesitar cobertura de chocolate previamente troceada y con crema de leche colanta vamos a calentarla, puede ser en microondas o en estufa. La vertemos caliente sobre nuestra cobertura de chocolate y vamos a dejar que el calor que tiene la crema de leche funda nuestro chocolate. Procuramos que todo el chocolate quede sumergido en nuestra crema y pasado uno o dos minutos vamos a mezclar para que se homogeneice. Cuando la tengamos mezclada la vamos a pasar a un recipiente plano para poderla llevar a refrigeración y que nuestra crema vaya adquiriendo consistencia. La tapamos con papel fin a piel, es decir que el papel va a tocar mi crema y ya vamos a refrigeración hasta que cuando la empecemos a tocar nuestro dedo no quede hundido sino que se devuelva. Esta es la consistencia que debe tener la crema después de refrigeración cuando yo presiono el dedo se devuelve y no se hunde. Y ahora vamos a agregarle el queso crema, yo estoy utilizando colanta, debe estar frío para que no se les vaya a cortar la crema. Y ahora vamos a ensamblar nuestra torta, importante que cuando la vayan a pegar a una base le pongan un poco de crema para que la torta no se les vaya a deslizar. Y listo, así nos queda nuestra torta de red velvet, yo espero que les haya gustado un montón esta receta, etiqueten acá abajo a un amigo que le encanta esta torta y no se la puede perder. Muchas gracias a colanta por sus productos y nos vemos en un próximo video, chao.